Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se lo quitan a Tigres One, Toluca FC buscaría el fichaje de Eric Lira desde Cruz Azul. Los Diablos Rojos del Toluca se han sumado a la lista de clubes interesados por hacerse del fichaje del mediocampista de los cementeros de Cruz Azul, el ex de Puma Sunam, Eric Lira, pues ambos equipos están sondeando la posibilidad de comprarlo y tenerlo como refuerzo en sus plantillas de cara a la apertura 2024 de la Liga MX. En días pasados se reportó el interés de los felinos y ahora son los Diablos Rojos del Toluca quienes buscarán los servicios del mediocampista de la máquina. Esto debido a que tienen la necesidad de tapar el hueco que dejó en la plantilla Thomas el Toto Belmonte, vendido a Boca Juniors. De acuerdo al reporte de Fernando Esquivel, el Toluca FC tiene contagiado el nombre de Eric Lira junto al de Rubén Elosa González y Alan Cervantes de Santos Laguna. Fernando Esquivel, por otro lado, reportes de Ike Carrera indican que en Cruz Azul no están dispuestos a negociar la salida de Eric Lira, pues ante la baja de Carlos Salcedo, el mediocampista podría ser habilitado como un tercer central, posición que ya ha desempeñado correctamente con Martín Anselmi. El pivote mexicano de 24 años de edad firmó contrato con Cruz Azul en enero del 2022, por lo que la directiva ya estaría ideando un plan de renovación para asegurar su permanencia en el plantel. Lira está tasado en 5 millones de euros en el portal Transfer Market, la valoración más alta en toda su carrera. Por otro lado, Toluca pierde a un jugador titular para enfrentar a Chivas en el debut. El deportivo Toluca atraviesa el tramo final en su preparación rumbo al debut del próximo sábado ante las Chivas del Guadalajara, equipo que viene de eliminarlo en la liquilla y al que volverá a enfrentar visitándolo en el marco de la primera jornada de la apertura 2024. Con vistas a este partido de presentación, el conjunto de Escarlata cuenta con una mala noticia. No podrá utilizar a un futbolista importante y deberá rediseñar la alineación para plasmar el equipo más competitivo. Se trata de la baja de Brian García, el lateral derecho titular. Pero ¿por qué no juega Brian García en Toluca contra Chivas? El Guame no será parte del encuentro ya que fue expulsado en el último juego de los Diablos Rojos en el pasado torneo clausura justamente ante las Chivas. Por la revancha de los cuartos de final de la liquilla, el defensa deberá de cumplir una fecha de suspensión y volverá con la segunda jornada. El marcador de punta sería sustituido por Carlos Orrantia, uno de los futbolistas más cuestionados del campeonato anterior por la afición. Pero al no tener mayor recambio en la posición, es la alternativa a la que tendrían que recurrir Renato Paiva para suplir la ausencia de García. La probable alineación del Toluca ante Chivas con la baja de Brian García. El once que se perfila en el conjunto de Escarlata para visitar al Guadalajara sería con Así, los fichajes de Luan y Gallardo estarían desde el inicio, mientras que Amaya y Paulinho guardarían su turno en el banquillo. Ya por último, Paulinho reveló el motivo por el cual decidió fichar por el Toluca. Toluca logró fichar al delantero que tanto quería, luego de algunas semanas de negociaciones. El conjunto de Escarlata se hizo con los servicios del portugués Paulinho, quien realizará su primera experiencia fuera del país, donde se destacó con la playera del Sporting Lisboa. Esta semana, el usitano brindó su primera conferencia de prensa como futbolista de los Diablos Rojos. Allí explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Toluca, sus objetivos con los choriceros y hasta aprovechó para dejarle un mensaje a la afición. Acompañado de Antonio Nelson Ciña, director deportivo de Toluca, Paulinho comentó Sé que Toluca es uno de los clubes con más títulos en México, con una afición increíble y agradecido por todo lo que hizo Antonio por estar acá. Y desde el primer minuto en que junto con el entrenador Renato Paiva, hablaron conmigo de la posibilidad de estar acá, me sentí seguro de esta oportunidad. En tanto agregó, yo buscaba la oportunidad de jugar fuera de Portugal y de Europa, estaba la posibilidad de ir a un equipo de Medio Oriente. Lo que facilitó la decisión fue que llegó con un entrenador que habla portugués y la pasión con la que se vivió en México el fútbol. El entrenador me presentó al club, la historia del club y eso fue lo que me convenció. Además, aprovechó para halagar a los fanáticos al respecto, quien se transformó en la compra máscara de la institución con 8 millones de euros, afirmó Sé que es una afición muy entregada por el club, lo que les pude decir es que voy a tratar de ser siempre muy profesional en lo que hago. Voy a dejar la vida en el campo por Toluca. Finalizó.